Yo ya no pierdo mi tiempo, sé de sobra cómo hacerlo Le ponen sudor y esfuerzo y se quedan en el intento Si quieren jugar vamos a jugar, con este team solo puedo ganar En mi piso algo sin calentar, como siga así bro me voy a pegar Escupo fuego a los piro, no se comparan conmigo Voy por el barrio tranquilo, respaldado por los míos Escupo fuego a los piro, no se comparan conmigo Doy de comer a los míos, dos miran donde yo miro Dos miran donde yo miro, si ataco los mato tranquilo, tranquilo No tengo piedad cuando tocan lo mío, dos miran donde yo miro Dos miran donde yo miro Dos miran donde yo miro Ahora me tiran, se rifan conmigo, pero no me vale, eso ya pasó Andare we care, crecimos con frío y con hambre vine a llevármelo yo Están como niños pequeños, los veo compitiendo por ver quién lo hace peor No es pa' ti, no es pa' ti No es pa' ti No es pa' ti Te sumo más dolarlo Porque aunque te joda' me lo compré y lo pongo de moda Llevo tanto tiempo, es que no dime cuánto vales Me estoy corriendo en casa, que solo espiro y bonzales Y chojo en mares, faltos de mandales Veo que no vales, deja a los que saben Escupo fuego a los piro, yeh No se comparan conmigo, yeh Voy por el barrio tranquilo, yeh Respaldado por los míos, yeh Escupo fuego a los piro, yeh No se comparan conmigo, yeh Doy de comer a los míos, yeh Dos miran donde yo miro Y aunque te jodas Yo ciego la verdad Que no te funciona Es estar de broma, yeh Me voy a la consola Que es una más sola Porque aunque te jodas Porque algo es lo que me voy a morir No se pasa No se pasa No, no, no... Me voy a la consola No me voy a la consola No hagas la consola No se pasa Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com